Las bandas musicales contagian a chicos y grandes. Las reinas y princesas engalanaron la fiesta. Y como si eso fuera poco, las cachiporristas y otros personajes transmitieron su entusiasmo y energía. Mucha alegría a los niños, invitándole a que suban a la bicicleta, por supuesto, para darle ray hasta donde ellos quieran. Y la invitación para todas las familias también para que se vengan y puedan disfrutar con nosotros a lo máximo. Allá los espero, así que me adelanto y ¡salud! Sí, estamos disfrutando de este bonito correo, ya que toda la gente disfruta. Y nosotros también disfrutamos de ver a la gente. ¿Cuál es el show con el que usted divierte a todas las personas? El mío es el malabarismo. Y no es una muestra. Ahorita. Acompáñenos. Tendremos para usted. El desfile de correos marcó el inicio oficial de las fiestas patronales que se realizan en honor a la Virgen de Asunción del Tránsito. Yo les invito a las personas que vengan a divertirse con los dulces. Ay, yo feliz porque mi hija está representando las fiestas patronales de mexicanos. Yo hago una invitación a toda la gente de mexicanos a que se acerquen. Que disfruten de las fiestas. Que disfruten de las fiestas. Las fiestas patronales en mexicanos iniciaron ayer 7 de agosto. Y el cierre será el próximo 17 de este mes. Wendy Castillo, frente a la comunidad. Y la primera chica que baila con el payaso está cansada.